Ah, ¿está bien amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estoy aquí en GTA, me peleé con este señor Y como viste en el título, hoy vamos a cazar a Godzilla El personaje de moda, el personaje del momento, el personaje que todos aman Te amo Antes de seguir con este gran video, quiero pues platicarles algo que me pasó, ¿no? O sea, yo iba caminando, eso me pasó hace años, o sea, no fue hace poco Fue en 2014 por ahí, o sea, ya casi 10 años Y yo, haganme cuenta, voy caminando, ¿no? Vamos a recrear la escena, ok, ahí ya se me atropellaron Hagan de cuenta que yo voy así en la calle Yo voy así en la calle Bueno, no, eso no pasó, la gente no corre A ver, no me está saliendo, quiero explicar lo que me pasó cuando yo era más chico Pero no me dejan ¿Por qué la gente corre cuando me ve? Caí de malo en mí Oye, ¿tiene dinero la mano? Un billetito, amiga La gente corre de Michael, ¿eh? Sí se llama así, ¿no? Michael Ya vi por qué corren, porque va descalzo Déjenme pongo unos tenis Ah, chequen, ya tengo aquí unos bien de moda Estos están muy de moda entre los chavos, vean Estos están súper de moda, ¿no? Entre los chavos, ya los tenemos en el canal Ahora sí, voy a recrear la escena O sea, lo que me pasó cuando yo era más chico Y esto es verdad Yo iba regresando, ¿no? De la escuela O sea, yo siempre, pues así, me regresaba caminando de la escuela Y voy caminando, voy tranquilo No me meto con nadie Yo no me meto con nadie ¡Pum! Choco, ¿no? Choco con uno Oye, ¿qué te pasa, perro? ¿qué te pasa, perro? Me dice, ¿no? Le dije, ah, si lo quieres arreglar Y me fui corriendo Eso fue lo que hice Y háganme cuenta que me empezó a seguir, ¿no? Y me dijo, oye, me iraste es feo Le pego, le pego Lo esquivo Lo pateo Me fui corriendo, me fui corriendo Corré por mi vida Esto es 2014, bro Me seguía, o sea, me seguía Y yo simplemente seguía corriendo, ¿no? Háganme cuenta que esto fue lo que pasó Yo corrí Corrí hasta mi casa O sea, de verdad, yo corrí hasta mi casa Me está dando risa Pero es verdad, o sea, sí es verdad Yo corrí hasta mi propiedad O sea, yo iba así de que, güey, ¿qué onda? Me están siguiendo Me quieren madrear Me quieren madrear Y esto me pasó Por favor, no hagan eso O sea, de verdad, no lo hagan Está bien Vamos a cazar a Godzilla Este señor fue el último en haber visto a Godzilla Si se fijan, es el típico señor, ¿no? Que tiene experiencias Que tiene anécdotas Y eso siempre me ha caído bien, ¿no? O sea, cuando alguien te cuenta historias Por ejemplo, este señor nos está diciendo Que la última vez que vio a Godzilla fue allá Y nos está contando, ¿no? Lo que pasó con Godzilla A ver, cuéntanos, por favor Yo iba caminando, hombre Iba caminando, hombre Y se me apareció Godzilla, hombre Me voy a poner rápido un outfit Para ir a cazar a Godzilla A ver, algo para... Ajajas Ajajas Este se ve bien padre ¿Sí o no? Vamos a buscar a Godzilla, perros ¿Y cómo camina? Aquí estoy con Michael Y ahora sí vamos en búsqueda de Godzilla Me voy a llevar rápidamente este auto que ven acá Poca gente sabe esto Pero Godzilla aparece justamente aquí en el océano Según yo, Godzilla es como una criatura, ¿no? Que aparece del océano Por los desechos tóxicos que el ser humano ha emitido Contaminamos mucho el ambiente en general Y pues Godzilla es, digamos, como un resultado, ¿no? Un resultado de esas contaminaciones humanas Es un ser horrible que ha nacido desde lo más profundo del océano Es Godzilla 2021, güey Tal vez las futuras generaciones, ¿no? Se pregunten, oigan, ¿qué pasó en el 2021? ¿Qué fue tan importante ese año? Fue cuando me encontraron a Godzilla, güey En el GTA Diles eso Ahora sí, vamos en búsqueda de Godzilla Ya estacioné mi coche Y debería estar saliendo de las profundidades, ¿no? Sale en la noche Son las 10 A un refresco Espérenme, por favor, ténganme paciencia Jovenazos Esto es muy típico entre los jóvenes, ¿no? Ya, estoy llegando aquí Ahora sí, esto está súper misterioso Ya fuera de cualquier cosa Estamos en, como en el muelle En el muelle del GTA Y es que la verdad Sí tenemos que, pues, dejar de contaminar, ¿no? Porque si no puede salir más tipo de Godzilla Chequenme O sea, de verdad Está súper misterioso No sé qué comentar Está todo bien misterioso Hoy en el muelle de GTA V Y puede que esté por aquí O sea, puede estar en cualquier lado ¿Escucharon eso, eh? Se escuchó aquí algo Escucha algo Escucho ruidos ¿Qué especie de rugido es ese, eh? Aquí debe estar Godzilla Ok, ok Debe estar por acá ¿Qué onda, eh? No sé qué decir Y es que muchos me han dicho Oye, es que tus videos Solo son de entretenimiento No dejan más Necesitamos educación Necesitamos cosas importantes Mira, güey Aquí están los pantalones Si esto no es educación No sé qué más lo es Estos pantalones son la onda Compra unos Y vas a ver cómo cambia tu vida Aquí estamos educando Pero de moda Vean la moda que trae Es que no lo puedo creer En YouTube no se aprende nada Claro que se aprende O sea, hoy están aprendiendo moda Y es que también es importante Chicos Que tengan moda Que estén a la moda Para que los respeten, ¿no? La sociedad Que la gente diga No, oigan Es muy inteligente, güey Se viste muy bien Denle un premio Denle un chocolate Mira, eh Acabo de encontrar esto Hay rastros de Godzilla Hay rastros de Godzilla ¿Qué es esto? Ah, qué asco, eh Qué asco, eh Son rastros de Godzilla Debe de estar cerca Guácala, eh Qué asco No sé qué decir Qué desagradable escena Guácala, qué asco Es Godzilla Creo que fue Godzilla, ¿no? El que dejó todo este rastro Qué asco, eh Godzilla estuvo aquí Creo que fue Creo que Creo que este es el nuevo Godzilla Creo que este fue Este fue el Godzilla El que dejó ese rastro Oye, ¿por qué dejas todo insucio, amigo? ¡Oye! Oigan, oigan Aquí está cerca Escucho por aquí Cerca a Godzilla Si vieron todo lo que dejó en el piso Vean Aquí está la zona Esta es la zona Güey, esta es la zona Donde lo vamos a poder cazar Guácala, qué desagradable La verdad Y es que esto es obra Esta es obra del mismísimo Godzilla Estuvo cerca Es un rastro Y recuerden Michael es un gran cazador Está olfateando ¿Dónde puede estar Godzilla? Estoy encontrando más pistas O sea, esto nos está llevando a Godzilla Vean, aquí hay como un camino, eh Esto es obra de Godzilla Está dejando todo un camino Está dejando todo un camino Qué desagradable sujeto, eh O sea, lo respeto y todo Pero qué desagradable perro Qué desagradable esta escena La verdad no la quería poner en el canal Pero bueno, es parte del video Y nos lleva hasta aquí Nos lleva hasta aquí el camino Si se fijan Tenemos que esperar a que emerja Emerja del océano Godzilla Estoy esperando, eh O sea, todavía no hay rastro No hay nada Hay que esperar Hay que esperar tranquilamente Ahí veo una ola Es él No, no, no Pues ya son las 3.50 Y no hay rastros de Godzilla Ahí está Ahí está Godzilla Es Godzilla Ahí está, véanlo 3.56 Y aparece, eh Aparece No sé qué hacer, eh No sé qué hacer Me está viendo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo ataco o me escondo, güey? Es gigante La verdad es que es gigante Y cómo me está viendo A ver, tranquilo Relájate Godzilla Déjale, tomo una foto Este momento nunca lo habíamos esperado en GTA Chéquenme O sea, está ahí Es inmenso Una selfie con Godzilla La cuenta de 3 1, 2 1, 2 y Wow Qué gran foto El mejor momento de la historia Y ahora sí Hay que capturarlo Solo tengo que diseñar un plan Se me acaba de ocurrir Lo que voy a hacer es esconderme aquí atrás de estos camiones Y voy a esperar a que salga para poderlo capturar Ya está saliendo, está saliendo Está saliendo Espera, no sé si está agresivo o no Es que todavía no ve nada No ve nada Acuérdense que es medio ciego A ver, ¿dónde quedó? Ahí está, ahí está, ahí está No me veas, güey No me veas Respeta No, 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 no No me veas, no me veas Casi me ve Aquí me voy a esconder Y es que está bien loco Godzilla Le voy a intentar disparar Vean, está llegando aquí alguien en un camión A ver si no lo atacan No, no, no Qué gran momento Es mejor que la película Ya no necesitan ir nunca al cine Tienen mi canal Y es gratis Estoy corriendo ¡Y Godzilla se enojó! Aunque no lo crean Godzilla está enojado ¿Dónde quedó? Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Está enojado Lo hicimos enojar Está bien, está bien Ahorita lo vamos a... Güey, ¿qué onda? Está saltando No Pequeño Godzilla Espérense Está bien Godzilla esto A ver, voy a agarrar esto ¿Se puede? No Corre, Michael, corre Nos está persiguiendo Godzilla Ahí está, véanlo Ahí está, me está siguiendo Por favor, tranquilo, perro Tranquilo, hermano Y si es bien loco, ¿no? Ya salto Por favor, no No No, no, güey Santo niño de Atocha Me quieren madrear Corre, Michael, corre Corre, Michael, corre Está bien cabreado Ah, se está subiendo como el techo Oye, tranquilo Está enojado Está molesto Corran, corran Por su vida Estamos corriendo Estamos corriendo Se me acaba de ocurrir un plan Tengo que perderlo Para poder darle un disparo perfecto La única manera de detener a Godzilla Es con un disparo Tenemos que dispararle de alguna manera Solo tengo que correr primero Está bien, sobreviví 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 al ataque de Godzilla Qué buena onda Ya me puse este francotirador Y vamos a hacer el disparo imposible Cuando venga Godzilla Vamos a esperar aquí a Godzilla Cuando venga a la ciudad Yo voy a tener que atraparlo Y le voy a dar un balazo Que no se lo imaginan Estamos de cacería Estamos de cacería Lo que voy a hacer ahora Es ponerle pues alguna carnada Algo de comer Para que cuando vaya a comer Le podamos disparar Esta le han de gustar mucho al Godzilla Vean, estas papas Le voy a poner estas papas fritas Y cuando se las vaya a comer Le voy a disparar Miren, ya puse aquí unas Y en esta parte es donde puse otro camino Para que Godzilla vaya a comérselas No sé si las alcanzan a ver estas Y cuando Godzilla venga Le voy a disparar, ok Por favor, nadie se las coma No te las vayas a comer, amiga Por favor, nadie se coma esto Cuando venga y se las quiera comer Le vamos a dar un disparo perfecto Y es que es muy goloso, ¿no? Es un goloso Lo voy a esconder en unos arbustitos Por ejemplo, aquí A ver, aquí estamos bien Aquí estamos en los arbustos Esto está muy épico, güey Es un video de cacería Vean, vean, vean Llegó, llegó, llegó ¿Lo vieron? Llegó Godzilla a tragarse las papas Es medio tragón, ¿eh? Es medio tragón Veanlo, 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 veanlo Cómetelas, bro Cómetelas, disfrútalas Mientras yo te disparo Solo tenemos un disparo, ¿eh? Solo tenemos un disparo No sé dónde disparar Es que no sé dónde está el cuero Godzilla, creo que... No sé, qué mal disparo Está bien, fallé, amigos Es que es lo malo No sé dónde disparar ¡Regresa Godzilla, regresa! Fallé, fallé Qué error, qué fracaso Está bien, me voy a volver a esconder Pero ahora me voy a esconder en ese árbol Ya se hizo de noche Está lloviendo Instalé estas lámparas Y acaba de regresar Godzilla Ahí está Vamos a hacer el disparo Perfecto Ya vi dónde dispararlo, ¿ok? Es aquí abajo Es ahí abajo ¿Saben qué? Creo que el francotirador No es la mejor arma para Godzilla Es el lanzacuetes Vamos con el lanzacuetes Ok, lo esquivó ¿Cómo lo esquivó? No lo puedo creer ¿Lo volvió a esquivar? Nada le hace daño No sirve nada ¿Qué onda? Estamos fallando, estamos fallando No pensé que iba a pasar esto Ahí está, ahí está Sí Sí, sí, sí Sirvió, sirvió Al fin Capturamos a Godzilla Después de mucho tiempo Y voy a dejar que viva Pues en casa de Michael ¿No? Me dio tristeza El pequeño Godzilla Lo voy a dejar aquí afuera ¿No? Es su nueva casa Y vamos a ver Qué está haciendo la familia de Michael Ok, no están haciendo nada Comiendo pizza Fue un gran día Es hora de dormir Qué gran historia Espero que te haya gustado Recuerda Dejarte un me gusta Para más videos Suscríbete Si no te has suscrito Ya vamos a llegar a 10 millones Y luego a 100 Y luego a 1000 Millones Ok Nada güey ¿No? Pero sí Suscríbete Y ahora sí Ya me voy Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!